Un tema que he querido tocar desde hace varios días es la gran muralla de Donald Trump. Como usted sabe, existe lo que se conoce como la gran muralla china, que se construyó durante el plazo de varios siglos. Comenzó en el siglo XIV y terminó en el siglo XVII bajo la dinastía Ming. Según los últimos datos de las personas que han medido esta construcción, la gran muralla china, lo que es muralla en sí, no sobrepasa las 4000 millas de largo. En su punto más alto, la distancia entre la tierra y la parte superior de la muralla es de unos 26 pies. Hoy día es un gran atractivo turístico. También es un gran atractivo turístico la muralla de Berlín. La gente va a las secciones que todavía están de pie y allí escriben sus nombres o se ponen a dibujar graffiti. Así que ciertamente estas grandes construcciones tienen por lo menos un mercado turístico. Pero hay unos datos que no podemos olvidar de la muralla de Berlín. Aunque esta muralla solamente medía 12 pies de alto, su altura virtual era mucho mayor. Porque estaba protegida por francotiradores y un pequeño ejército que le disparaba y ejecutaba en el acto a toda persona que tratara de brincar la muralla. No obstante al riesgo de perder su vida, fueron cientos de ciudadanos que trataron de cruzar la muralla de Berlín a la libertad, a una mejor vida. De la misma forma que mexicanos tratan de cruzar la frontera para una mejor vida. Otros datos que tenemos que estar conscientes es que la muralla china tardó siglos en llegar a su longitud de más o menos 3.900 millas. Naturalmente hay personas que dicen que es más extensa, pero ahí es que viene el aspecto de las barreras naturales de China. También tenemos que tener presente otros datos sobre la muralla de Berlín. Y es que dicha muralla solamente se extendía 66 millas. Hablemos un poco ahora de la muralla que se está utilizando como ejemplo de que es un enorme y gran éxito. Y es la muralla que construyeron los israelitas para separarse del pueblo de Palestina. Le están mintiendo al decir que esta muralla es completamente de concreto. Esta barrera es más del 95% compuesta de verjas comunes y corrientes y menos de un 5% compuesta de barreras de cemento. Escuchó bien, menos del 5% son barreras hechas en concreto. Estas barreras hechas en concreto tienen más o menos 26 pies de altura, al igual que la muralla china. Y se localizan principalmente donde están los centros urbanos. Hasta el presente desde que se comenzó a construir todas estas barreras para separar los israelitas de los palestinos. Se han construido un poco más de 280 millas de barreras que incluye las murallas en cemento. Estos son 14 años de construcción. Actualmente los israelitas tuvieron que detener su gran muralla. Aparentemente solamente pudieron terminar un 65% del proyecto inicial. Parece que se dieron cuenta que no era efectivo. Esa gran longitud de barrera separando Israel y Palestina. Y además lo que estaban haciendo era que se estaban encapsulando. Y el propósito de ellos es expandirse. Una muralla es para ellos una barrera para no poder seguir robándole tierras al pueblo palestino. Yo sé que hay personas que dicen que la barrera de Israel ha sido todo un éxito. En bajar el terrorismo, los ataques terroristas dentro del pueblo de Israel. Pero ellos tenían un problema de que verían personas, entraban a sus ciudades y se volaban en mil pedazos. En Estados Unidos no existe el problema de que se cruza la frontera para ir a un centro comercial y volarse en mil pedazos. Tampoco existe el problema de que francotiradores le estén disparando a residentes de los Estados Unidos como lo era en Israel. Que francotiradores de Hamas y de otros grupos terroristas disparaban con sus rifles a los poblados de los israelitas. Pero en la frontera de México con Estados Unidos ese problema no existe. Por lo contrario, si usted se pone a leer, son organizaciones de vigilantes norteamericanas que patrullan la frontera. Que le disparan a los mexicanos que están cruzando de México a Estados Unidos. Si busca bien, algunos han sido arrestados y están en la cárcel por asesinar ilegales que tratan de llegar a la nación americana. Una pared de 26 pies de altura no va a impedir a nadie que tenga el verdadero deseo de brincarla. Una pared de 26 pies tampoco detiene cohetes, morteros ni balas de cañón. Recordemos que entre Estados Unidos y México no existe una situación de guerra. Por lo tanto, los argumentos para justificar las murallas de Israel no se pueden utilizar para justificar la muralla de Trump. Las grandes murallas en Israel y su complejo de verjas de protección no han podido detener el mercado negro. Por ejemplo, en Israel se vende más o menos un billón de dólares en el tráfico de marihuana. Y el gobierno de Israel está considerando legalizar la marihuana y proyecta unos ingresos de unos 200 millones al año. Si la muralla y las barreras de Israel no detuvieron el mercado negro, no espere que la muralla de Trump detenga el mercado negro entre México y los Estados Unidos. Sabía usted que, al igual que en Estados Unidos, donde hay cientos de patronos que utilizan la mano de obra barata de los mexicanos, en Israel sucede lo mismo. Allí hay cientos de patronos también que dependen de la mano de obra barata de los palestinos. Se estima que todos los días cruzan como unos 100 mil palestinos para hacer los trabajos que los israelitas no quieren hacer. Estos palestinos cobran salarios de esclavos y no tienen absolutamente ningún derecho. Así que yo quiero que usted tenga presente el siguiente dato. 14 años se tardó Israel para construir una barrera que es 95% verjas y menos de un 5% una verdadera muralla de cemento. Si Israel se tardó 14 años y no terminó, pues entonces el presidente Trump va a tener que estar en Casa Blanca por varios términos en lo que construye su gran muralla Trump de 2000 millas de largo. Lo que sabemos hasta ahora, lo que podemos interpretar es que Trump quiere una muralla, una verdadera muralla, a real wall y se estima que va a costar unos 20 billones de dólares. Pero usted tiene que sumarle las carreteras que hay que hacer para llevar todo el material de construcción a esos lugares tan remotos. El tiempo que toma el diseño de dicha muralla. Los meses largos de agrimensura para medir el terreno. Los efectos al ecosistema, porque cuando usted construye una muralla, una barrera, usted afecta los patrones de emigración de las especies que estén en esa zona. Entonces tenemos la complejidad de que al ser áreas tan remotas, usted va a tener que construir pueblitos, pueblitos para que los que trabajen puedan vivir. Lo que se llama en inglés labor camps. Y no todo americano va a estar dispuesto a viajar a esa zona remota debajo de ese candente sol. A vivir en un campamento en el medio del desierto. En adición se van a incurrir en gastos de infraestructura. Porque si esta muralla de Trump va a tener sensores y va a tener cámaras. Pues entonces hay que construir una red de electricidad para que le provea corriente a todo este equipo que va a servir como apoyo a la gran muralla de Trump. Bueno, entonces tenemos el factor del mantenimiento. Que se dice que una vez construida la muralla, en siete años, el mantenimiento va a ser igual a lo que costó construir la muralla. Y también tenemos que pensar que si ponemos un solo vigilante en cada milla del tramo de dos mil millas, uno solo por milla. Estamos hablando de dos mil personas que hay que contratar. Pero hay que tener una vigilancia de 24 horas. Por lo tanto son tres turnos. Una persona por cada milla en un rango de dos mil millas son dos mil personas. Seis mil salarios que tienen que tener su plan de retiro, sus beneficios marginales y tienen que tener alguna comunidad cerca donde puedan vivir. La muralla de Donald Trump va a tener serios problemas durante su construcción. Y van a tener que implementarse muchos cambios de ingeniería en el diseño. Dicha construcción no puede pasar por lugares que se convierten en ríos cuando llega la temporada de lluvia. Tampoco se puede convertir en una represa en los riachuelos que existen actualmente. No se puede detener el flujo de agua que llega a río grande. La muralla tampoco puede construirse exactamente por donde pasa la frontera entre ambos países. En la nefra. Van a tener obstáculos. Van a poder buscar que el diseño y la construcción de la muralla se haga tierra adentro, más al norte, en los Estados Unidos. Qué significa esto? Significa que cientos y tal vez miles de hectáreas queden aisladas de Norteamérica siendo propiedad de Estados Unidos Porque como dije anteriormente, ellos no van a poder hacer una muralla por el mismo centro del río Grande Así que van a tener que localizarla más al norte Tampoco pueden localizar la muralla a las orillas del río Grande Porque muchas de esas propiedades son privadas Y a ningún estadounidense le va a gustar que cuando salga al patio de su casa Para ir a la orilla del río Grande, toparse que hay una muralla de 35 pies de alto Que está obstruyendo que él pueda pescar en el río Grande O pueda llegar a su muelle para disfrutar de su bote Tampoco le va a gustar a estos ciudadanos que viven a las orillas del río Grande Que si salen de su casa para ir al supermercado Se encuentren que están completamente aislados Y que tienen que entrar por el punto donde se cruza la frontera de la muralla Para llegar a las escuelas y a los lugares donde compran sus alimentos Estas personas no van a dejar que Estados Unidos las aísle de su propio país ¿Qué hará los Estados Unidos con estas personas que todas son estadounidenses? Que viven a las orillas del río Grande ¿Las va a aislar? ¿Las va a separar del país? Veremos cuando se esté construyendo la gran muralla Trump Tal vez por eso es que Trump quería que México se responsabilizara por la muralla Porque de esa manera, con algún ardito La muralla se hubiera construido en territorio de México Y entonces, cientos o miles de hectáreas de México Quedarían al lado norte de la muralla Hacia los Estados Unidos Y los Estados Unidos entonces tendrían una situación Donde podrían robarle toda esa tierra a los mexicanos Porque la muralla es la que va a establecer cuál es la frontera Y hay otra cosa que usted tiene que estar consciente Cuando la administración Bush comenzó a construir su barrera Los contratistas tuvieron que utilizar mano de obra de mexicanos Tuvieron que contratar ilegales Porque el americano no va a ir al medio del desierto A sudar debajo del sol Para cobrar el salario mínimo federal Así que la muralla de Trump Para apartar a los ilegales Tendría que ser construida por ilegales Entonces tenemos que ponderar si la gran muralla de Trump Después que termine de construirse Dentro de tal vez 20 años Que para ese entonces La parte construida estará llena de graffiti Nos tenemos que preguntar Si verdaderamente va a ser efectiva Porque más del 50% De los indocumentados que están en Estados Unidos Llegaron legalmente Llegaron por el aeropuerto Los Estados Unidos tendrían que cancelar por completo Los programas de visas para estudiantes Visas para trabajar Y visas de turistas Porque estas personas Cuando llegan a Estados Unidos Simplemente se quedan Y no se van En adición El estadounidense Tendría que estar dispuesto A pagar más caro Por sus alimentos Porque El agricultor No va a conseguir mano de obra Los estadounidenses Los estadounidenses no van a ir al campo A trabajar por 7.25 la hora O por canasta Como es que se le paga A muchos de estos indocumentados Que llegan de México Y de otros países de Sudamérica Y por ende La comida Dentro de los Estados Unidos Subiría de precio Sin contar que el estadounidense Tendría tal vez que pagar Impuestos adicionales Para pagar La gran muralla De Donald Trump Pero la gran muralla No va a afectar mucho A los coyotes Y a los narcotraficantes Simplemente Los coyotes Van a subir el precio Por infiltrar A un indocumentado A los Estados Unidos Y a su vez Los narcotraficantes Subirían el precio De la droga Habiendo más dificultad Para entrar la droga A Estados Unidos De acuerdo a la ley De demanda y oferta De estos tipos De productos El estadounidense Tendría que pagar Mucho más Por la droga Que consumen Que viene de México Y de Sudamérica Además tenemos que aceptar De que el mar Es bien grande Así que vamos a ver Como contrabandistas Van a utilizar Las frutas marinas Por el Golfo de México Y por el océano Pacífico Para llegar A los Estados Unidos Como vimos En noticias recientes Los narcotraficantes No solamente Están usando túneles Sino que también Están usando Catapultas Y mientras avance La tecnología De los drones Y que estos Puedan levantar Más peso Los drones Se van a convertir En una forma Usual De entregar droga A través de la frontera De los Estados Unidos Entonces ¿Qué es lo que puede Ocurrir en el futuro? Bueno Que se empiece La construcción Y entonces Cuando vuelva A ganar El partido Demócrata La construcción Se va a detener Y vamos A tener allí Un monumento Que se va A empezar A podrir Tendremos Como atractivo Turístico Ir a ver La gran Muralla De Trump Trump Necesita ganar Muchas elecciones Para poder Completar Su muralla Mientras Él esté En Casa Blanca Y con todo Y eso Es bien difícil Que la muralla Sea la solución Al 100% Del problema Que él dice Que existe Entonces Tenemos El escándalo Del correo electrónico Que le envió El señor Trump A uno De sus Socios En la Florida Al empresario Y desarrollador Conocido Como El señor Jorge Pérez En este Correo electrónico Trump Le dice A su Amigo De que Si estaba Interesado En construir Una muralla De 2000 Millas De largo Y 30 pies De altura Que se Comunicara Con él Así que Trump Obviamente Va a tratar De controlar Los fondos Y a quien Se le van A dar Los proyectos Para construir Esta muralla Y de esa manera Va a intervenir En el proceso Legal Y establecido Para otorgar proyectos En los Estados Unidos Según Según indica La prensa El señor Jorge Pérez Rompió Su amistad Con su Socio Donald Trump Porque Piensa De que La muralla Es algo Completamente Inmoral Este incidente Donde el señor Trump Se comunica Con uno De sus Ex socios Lo que hace Es abrir La puerta A la posibilidad De que Trump Se quiere Beneficiar Personalmente De todo El dinero Que se va A gastar Construyendo Su muralla En esta charla He hablado Mucho más De lo que Yo esperaba Pero hay Dos puntos Que quiero agregar Número uno Es que Si La muralla De Trump Va a ser Construida Totalmente En cemento La cantidad De cemento Que va A necesitar Un proyecto De dos mil Millas De largo Posiblemente Acapare Todo el cemento Que hay En la zona Geográfica Donde se va A construir Y esto Significa Que los Urbanizadores Los Desarrolladores De California Y Arizona Y Nuevo México Cuando necesiten Concreto Para sus Desarrollos Ese Concreto Va a estar Destinado Para la Gran Muralla De Trump Y por lo Tanto No van A poder Construir Así que Ellos Van a estar Solicitando De que La muralla De Trump No Conflija Con sus Proyectos Existentes El Segundo Factor Es que El mayor Productor De concreto De esa Área Es Cemex Y Cemex Es una Industria De México Así que México Se estaría Beneficiando De todo El cemento Que se utilice Para la Muralla De Trump La única Forma De evitar Eso Sería Que Trump Mandara A hacer Una Cantera Especializada Para hacer El cemento De su Muralla Así que Usted Y yo Tal vez Tengamos La oportunidad De ir En una Guagua Turística Para ver La gran Muralla De Trump Con esto Yo termino Esta charla Y nos Vemos En el Próximo Programa Tengah 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 Tengah